Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Coautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. De recibirnos cuando viajamos hacia esos lugares. Estamos en tiempos que la gente recuerda la Semana Santa y hoy quiero hablar sobre el símbolo de la cruz, la cruz del Calvario. La Biblia declara en 1 Corintios 1, verso 18, lo siguiente. Porque la Palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque una cruz ha sido por más de dos mil años para el cristianismo como el emblema, el logotipo que nos ha representado. Y yo en lo personal quizás nunca hubiese pensado en que un instrumento de tortura, de muerte y especializada para dar una enseñanza, para dar castigo a los más viles de los pecadores de esa época. ¿Por qué pensar en esa cruz para el Hijo de Dios que fue un hombre sin pecado? Bueno, quizás hoy en día alguien pudiese pensar que hubiésemos tenido un mejor emblema como cristianos para representar quizás victoria, para representar algo fuerte, poderoso. Pero Dios es más sabio que usted y que yo. Y él supo perfectamente que esos dos maderos, vertical, uno y horizontal, era el mejor emblema para sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque la Palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es poder de Dios. Y me gusta esa palabra, poder de Dios. Para Dios la cruz es un símbolo de poder. Y en él encuentro razones de poder. En la cruz existió la oportunidad de poder salvar a la humanidad a través del sacrificio. La cruz representa poder para todos aquellos que queremos ser reconciliados con Dios a través de la cruz del Calvario en el sacrificio perfecto del Cordero Amado. Poder en la cruz, poder en la cruz, que nos da reconciliación, nos devuelve el poder de la paz para con Dios, por el hecho que se vivió allí en ese lugar. La cruz del Calvario, allá en el Gólgota, nos da la oportunidad de que Dios en su poder derrotó al pecado y a la muerte misma. Y bueno, hay una encomienda para nosotros como cristianos. Jesús dijo un día, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Alguien ha dicho que la cruz representa la oportunidad de saber y tener presente todos los días lo que hizo Jesús en ese madero. La cruz para los cristianos, cargarla significa llevar conscientemente la visión y la misión de aquel que murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. La cruz significa tener un estilo de vida propio, identificado con aquel que nos dio ejemplo de obediencia en la cruz del Calvario. Sí, cargar la cruz es tener presente que Cristo Jesús quiere seguir haciendo el bien y el perdón hacia toda la humanidad. Por lo tanto, llevar la cruz significa ser instrumento de Jesús para compartir su salvación. Llevar la cruz es el emblema de victoria en la vida cristiana. No adoramos a la cruz, sino la cruz es la oportunidad de decirle al mundo que en ella hubo alguien, el Cordero, el Cordero de Dios perfecto, sin manchas, sin pecado, que dio su vida para rescatar a la humanidad. La cruz, para nosotros hay dos cosas finales que nos representan y que quiero terminar nuestro devocional diciéndolas. El madero vertical nos desafía a tener una comunión perfecta con nuestro Dios. Y el madero horizontal nos da la iniciativa de tener buena relación, comunión con nuestros semejantes que viven en esta tierra. Teniendo buena comunión con Dios, tendremos buena comunión entre hermanos, entre miembros del cuerpo de Cristo, entre gente que conoce de su salvación. Somos puestos aquí para hacer sal y luz al mundo. Y el mundo necesita ver que los que hemos hecho de esa cruz el poder y la victoria, somos gente que sabemos cargar esa cruz y que nosotros pueden encontrar la bendición de cómo conocer a aquel que dio su vida para rescatarnos. Porque una cruz creo que es suficiente el saber que fue el instrumento quizás de torturación, pero también donde Jesús encontró la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, para darte vida a ti, para darme vida a mí, y para dar vida a todos los que creemos en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Sigamos adelante como discípulos, caminemos con nuestra cruz día con día, y que el Eterno siga haciendo su voluntad y use nuestras vidas para que otros que no conocen de esta salvación puedan alcanzarla también a través de lo que nosotros compartimos, de su Evangelio y de nuestra manera de vivir. No me resta más que decirles en este día, que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Gracias!